Los tipos de gasolina bajarán poco más de un peso por galón. El gasoil continuará, igual precio, pero el gas licuado de petróleo subirá dos pesos con 40 centavos para la semana del 18 al 24 de julio. Tras la disposición del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el galón de gasolina premium se venderá a 207 pesos con 10 centavos, baja un peso con 20. La gasolina regular a 197 pesos con 40 centavos con reducción de 1.10. El gasoil regular costará 152 pesos con 70 centavos por galón. Mantienen su precio, el gasoil óptimo se venderá a 163 pesos, baja 0.10. En cambio, el Aptop se venderá a 115 pesos por galón, sube un peso. El kerosene a 138 pesos con 80 centavos con alza de un peso con 10. El full oil, número 6, se venderá a 105 pesos con 60 centavos, aumenta 0.90. Mientras que el full oil, 1%, estará a 102 pesos con 50 centavos, con baja de 0.20. El gas licuado de petróleo se venderá a 107 pesos con 60 centavos por galón, porque sube 2 pesos con 40. Mientras el gas natural continúa a 28.97 por metro cúbico, porque mantiene su precio.